Ronaldo Ortiz, Unión Campesina Panameña. Presidente, regáleme un poco de alcohol, por favor. Regáleme un poco de alcohol. Es que aquí huele a cianuro. Aquí ahorita huele a cianuro por quien pasó por aquí. Y cianuro es muerte. Cianuro es muerte. Hay que limpiar esto. Pero, aparte de lo que muy bien han dicho los compañeros, hay una deuda que deben de pagarle a los trabajadores. Páguela, por favor. No seamos demagogos, empezamos mal. Pero bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como quieran. O hay gente aquí desde la mañana. Realmente, realmente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio, comisión. Aunque no me dejaron entrar en la mañana, para que sepan. Y me dejaron dando vuelta. Y llegué aquí, porque tenemos que estar aquí. Porque el pueblo merece, al menos a lo que yo represento, que demos la palabra, ¿verdad? Lo dejo ahí como punto de referencia. Ronaldo Ortiz, miembro de la Unión Campesina Panameña y del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Ahora que estaba aquí, escuchando todos los planteamientos, tanto a favor como en contra. Uno viene preparado para los escenarios, ¿verdad? Pero después que escuchamos todo este análisis, aplaudir a los que están en contra. Totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros y compañeras que están en contra de este proyecto. Porque va a haber muerte y no va a haber dinero para el pueblo. Aplaudir a los trabajadores que están defendiendo su puesto laboral también. ¿Por qué no? Porque están aquí por necesidad. Y son nuestra gente, ustedes son nuestra clase. No son nuestros enemigos, compañeras y compañeras, son nuestra clase. Repudiar la actitud prepotente de esa clase empresarial que solo les interesa con su bolsillo. Y que se ha demostrado que todo lo que ha generado este país le ha quedado a 115 familias de ultramillonarios. Y nadie les ha dicho nada. Al menos de frente se lo decimos nosotros. Reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores que están por necesidad y que van a pasarla mal igual. Ustedes lo saben, igual todos los trabajadores de este país. Una vez más nuestro respaldo a las compañeras y compañeros que estamos en contra de este proyecto. Aquí si le hablamos a los diputados sabemos que hay posiciones ya definidas. Ellos todos están claros y en primer debate en el pleno, ¿quién va a votar qué? Y me pueden echar todo el cuento de la vida porque los conozco por todo lo que han hecho en estos años. Así que por ese problema no. Un problema de lo que pasó con la constituyente, un problema de lo que ha pasado con la Caja del Seguro Social. Ustedes no convencen a nadie. Y se lo voy a decir así con todo el respeto, con el respeto que me merecen, obviamente. Usted me merece el respeto. Pero lo importante aquí es hablarle al pueblo panameño. Y el pueblo panameño merece que le demos orientaciones. La parte técnica, ah sí, la plata, que el contrato, que ley. Claro, claro. Y ahí se va a seguir escuchando. Hay más de 100 personas en fila todavía. Y vamos por el 25, ¿no? Pero aquí lo importante es orientar al pueblo panameño que está siendo reprimido allá afuera todavía. Orientar al compañero que está en el campo, en la comarca, en las ciudades, en áreas urbanas de este país. Al por qué se dice no a este contrato o a este proyecto de ley. Y no es demagogia, es realidad. Panamá, si lo vemos desde un punto de vista histórico, no está para un proyecto minero, no está. Geológicamente, los que saben de esto sabrán mejor. Y lo han explicado aquí seguro. Pero el problema es la acción politiquera de un grupo de personas que buscan es hacerse más plata a costilla de los recursos de este país. Ese es el problema. Ese es el problema. No son ustedes los trabajadores, tranquilos. No es con ustedes. Son con los empresarios explotadores de este país que se han hecho de miles, de miles de millones en más de 100 años de república. Les invito a que vean en YouTube, en la cuenta de Frenadezo Panamá, un documental que preparamos que se llama Las venas abiertas de Panamá. Donde desde la época de la colonia se viene haciendo daño a este país y se viene destruyendo y saqueando el dinero del pueblo. Desde Bacónúñez de Balboa, desde Pedrarias Ávila, desde la lucha de nuestros pueblos originarios. Ahí está. Vean el documental y lo debatimos con mucho gusto. A ustedes también. Es más, lo deberían de poner aquí. Es más, sugiero y propongo que lo veamos en el plenario. Lo sugiero y lo propongo. Lo segundo, el problema social que quieren generar personas que nunca le han interesado con este país. Y ahorita mismo están en una actitud, modo jaibuno-barila. Así. No me importa, hagan lo que quieran. Va a morir gente. No me importa. Van a reprimir. No me importa. Van a imponerlo. No puede ser eso. Y llamo a la conciencia de los panameños de verdad. No los vendepatria. No aquellos que solo se la pasan haciendo plata, plata, plata y no le pagan la cuota a los trabajadores. A esa gente hay que decirle, si ustedes quieren la plata de este país, trabajenla también. ¡Fórjense! No estoy hablando con ustedes, señorita, con todo el respeto. Estamos hablando con el pueblo panameño que está claro que no quiere minería en este país. De hecho, el pueblo panameño lo sustentó en el tema del pacto bicentenario. Lo han dicho. O sea, no es un problema de nosotros nada más. Los compañeros de las organizaciones populares, lo único que hacemos es expresar lo que nuestro pueblo está diciendo en la calle, en la comunidad, en la comarca. Los hermanos noves se han pasado toda la vida defendiendo Cerro Colorado porque desde la época de la dictadura, pasando por la falsa democracia, hasta ahora han querido intervenir eso. Dice la economía. Vamos a salvar la economía. Quieren salvar el seguro con la minera. ¿Qué tipo de irresponsabilidad más grande es esa? El seguro se salva con los trabajadores y las trabajadoras. Los jubilados. ¿Qué va a pasar? ¿A quién quieren engañar? Los jubilados se merecen los que han trabajado y tienen que darle su aumento y tienen que darle su aguste y no con un tema minero. No engañen a la gente. Digo, puedo hablar técnicamente si quieren, pero el problema es que si nos vamos a lo técnico después les vamos a garantizar el escenario de esta gente y no es la idea. La idea es la conciencia, la organización y que la gente entienda que es un tema de los politiqueros que quieren más plata. Y de los empresarios que quieren más plata. Pero para el pueblo le queda desastre, destrucción y saqueo. O sea, al pueblo panameño le va a quedar. Ellos están esperando el tema de las elecciones. Ellos quieren plata para sus elecciones. ¿Quieren releguirse? El pueblo decidirá qué va a pasar. Pero no podemos dejar que esto pase así. Por eso podemos hablar técnicamente y se pueden disfrutar todo lo que quieran. Eso no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que demostrarle en las calles organizadamente con propuestas. Vean el video. Hay libros. Hay volantes. Hay discusión. Hay tantos técnicos de todos los equipos de lucha social que dicen no a la minera. ¿Por qué no vamos a las comunidades a debatir? Pero seriamente, nada de, si te grito, no, no, vamos a hablar como debe ser. De hecho, Frenadeso ha venido insistiendo. Esto es un problema estructural. Ahora sacan el tema de la mina porque quieren salvar el seguro. Quieren salvar a los jubilados. Quieren salvar, salvar, salvar. Pero no lo han podido hacer. Al menos desde la invasión hacia acá que han hecho. Terminando de hundir a este país. Aparte que es inconstitucional y aparte que es todo un problema social. No han hecho nada. ¿En más de qué? 89 acá. 33 años, vamos para 34 años de falsa democracia. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que este es un problema de los politiqueros que nos quieren imponer una mina y un proyecto que van a favorecer a los empresarios que son sus jefes. Son sus jefes. Por eso es importante que la gente entienda, que nos esté escuchando, que van a ver por redes sociales, que estos quieren plata para ellos y los empresarios más plata y que nos van a terminar de hundir a nosotros. Por eso, compañeros y compañeras de la mina, ustedes son trabajadores ahora. Vamos a ver mañana qué pasa. Y seguro van a estar con nosotros en la lucha después. Van a estar en la lucha con nosotros, se los apuesto. Porque estos señores no les van a pagar lo que se merecen. No lo han hecho. No lo han hecho. Entonces hay que seguir insistiendo para fortalecer la unidad. Esto más es un mensaje. Más que la parte técnica. Más que la parte de, este es un enclave o no. Es un enclave, pueden decir lo que quieran. Es una imposición. Es leonino. Es ilegal. Es todo. Ya está demostrado. Por eso, nuestras organizaciones, la Unión Campesina, Frenadezo, todo el pueblo panameño, está claro que no queremos ese proyecto minero. Y se lo digo a ustedes, muy queridísimos y apreciados, HD. La conciencia es algo que pasa factura. De repente ustedes pueden decir, aprobamos. Y van al plenario y dicen, aprobamos. Pero este va a ser una de las grandes batallas. Que ustedes de repente puedan arrepentirse. ¿Por qué aprobé? Y vamos a vernos en las calles. Nos estamos viendo allá. Conciencia. Conciencia. Y los que dicen que van a votar en contra, o se abstienen. Conciencia. Tienen que respetar al pueblo. Tienen que garantizar que este contrato no pase. Y no porque nos da la gana. Panamá no es un país para tener minas. Panamá tiene otros factores. Lo podemos sustentar. Pero es que debatir con ellos es debatir con la pared. Porque ellos, para colmo, ya tienen el poder de su lado. Queremos hablar de política, ¿no? Tienen el poder económico, tienen el poder legislativo, tienen el poder ejecutivo. El ejecutivo, digo, mandó el proyecto, pero no puede ser modificado. ¿Qué es eso? Nada más hasta ahí ya empieza. Y tienen el judicial. Porque el que hace la ley hace la trampa. ¿Y quiénes lo están haciendo? El PRD. Cambio Democrático. RM. PP. Molirena. SD. Alianza. Y si viene otro camino también. O vamos también. ¿Quién quita la cúpula de repente? No sé, no sé, no sé. Pero lo importante aquí es que estamos aquí para decirle sus verdades en sus caras. Porque al final lo que buscamos es que la gente que nos está escuchando, reitero, que nos va a ver en redes sociales. Pueblo panameño. Estos señores aquí, las señoras, con todo el respeto que me merecen, no quieren lo bueno para Panamá. No lo quieren. Ojalá me sorprendan y me callen la boca y Abrego diga, voy a votar en contra. Ojalá. Si tú lo haces, tú, wow, normal. Pero vamos a ver qué pasa. Y lo otro. Lo importante aquí es garantizar que el pueblo reaccione y luchemos a favor de los intereses nuestros, que es el pueblo panameño, humilde, honesto y trabajador. Esto parece como un discurso, no un meeting, sí. Porque si no lo aprovecho aquí, no me dejan medio, no me dejaban entrar. Nuestras organizaciones están todavía allá afuera. Queremos que se vote no al proyecto de ley del contrato minero. No porque le va a favorecer a una cúpula de empresarios que toda la vida han vivido del recurso de este país. Y se han hecho multimillonarios y todavía dicen, yo puedo. ¿Yo puedo de dónde? Se se han robado la plata. Y lo otro. Nuestro pueblo panameño tiene que estar de frente en contra del proyecto de ley minero. En contra del proyecto de ley minero. Y además de eso, ver lo que va a pasar el 2024. Saber que esto es parte de un gran problema estructural. Esto viene del problema del seguro, el problema del salario mínimo, el problema de la salud, educación, vivienda, todo esto es un problema grande. Y quieren tapar con el tema minero los problemas que han provocado ellos mismos. Los partidos politiqueros tradicionales y sus jefes, los empresarios políticos. La mafia empresarial. No estoy diciendo quién, el que le caiga el guante, allá que lo aguante y sufra. No me importa. Pero que sepan que hay una mafia empresarial que está dirigiendo a los politiqueros que nos imponen las medidas. Y entonces tenemos que ir en contra de eso. A mis amigos y amigas de la mina, trabajadores. Ustedes van hasta acá, seguro. Y van a apoyar la lucha de las organizaciones sociales. Y por eso lo queremos felicitar, porque están aquí por lo menos, porque sabemos que tienen que cuidar sus puestos de trabajo y tienen que garantizar. Pero este pueblo ya no aguanta más. Y este pueblo dice no al proyecto de ley minero. No a la politiquería. No al robo. No al saqueo. Y para terminar, yo sé que ya están aburridos de escucharme a ustedes, porque no están acostumbrados que le digamos la verdad en su cara. Y me van a ver mañana y no me van a dejar entrar a la asamblea porque, ay, me he respetado usted. Ey, ustedes están para aquí para escuchar al pueblo. Y esto es todo con respeto, ¿no? Y además de eso, es que no me dejan pasar en la mañana, por eso. Y aquí lo dicen ahora, mañana no me dejarán entrar. ¿Y qué digo de los medios de comunicación? Los de la burguesía, ¿no? No me quieren, no nos quieren, no nos quieren dar el espacio. Entonces, lo que buscamos es que abran los espacios, hagamos debate democrático realmente, si creen en la democracia, porque al parecer lo dicen, pero parece que no lo sienten, que garanticemos que los espacios se den. Devolvamos eso al Ejecutivo, pues, y que el Ejecutivo entienda que el pueblo no quiere esto. Que los empresarios, ellos tienen plata, ellos tienen plata para vivir, ellos y sus cuatro generaciones que vienen, a ellos no les interesa con nosotros. Vamos al debate, pues, si es posible o no, que esto se dé. Pero vamos al debate, vamos al debate. El hijo de la cocinera no tiene dónde, por eso vamos al debate en las calles, en las comunidades, en las comunidades rurales, urbanas, en las comarcas. Vamos a devolver eso al Ejecutivo. Y que venga Carrizo, que venga Cortizo, a dar la cara. Que den la cara, porque al parecer le da miedo al pueblo. Le da miedo al pueblo, y se los digo aquí. Y ustedes, los que son representantes del PRD, háblenle a él, y a conciencia, conciencia. Eso es lo que queremos de ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Licenciado Ronald Ortiz.